Porque el elemento central en una ciudad es muy importante, es un rasgo de identidad de la ciudad y del ciudadano. ¿Qué es lo que ocurre cuando la ciudad se hace extensa? Que se multiplican los centros. Y entonces produce una especie de funcionamiento psicológico, si me permitís, forzando el sentido del término, un funcionamiento psicológico esquizoide. Tenemos muchas madres, muchos padres, muchos centros. ¿De dónde somos? Otro principio nos llevaría a muy… pero esto es la última frase de aquí, es importante. Así disminuye la relevancia de los elementos de identidad topológica urbana. Madrid, por ejemplo, que es una ciudad muy descentrada, probablemente por su historia, por cómo ha crecido, no solo ahora que están intentando hacer la Gran Vía. Los que somos de Madrid, cuando hemos tenido… la Gran Vía estaba en el centro, pero la Gran Vía era un sitio de tránsito, nunca se nos anclaba. Era fácil de reconocer, era muy legible, pero no era un elemento de identidad topológica de la ciudad. Las autoridades de Madrid están esforzándose por buscar una torre Eiffel que permita identificar el marketing de la ciudad de Madrid, pero es muy difícil de encontrarla. No sé si os dais cuenta, ¿no? Porque la ciudad de Madrid tiene muchos centros. Yo qué sé. Chamberí tiene su centro, Moncloa tiene su centro, Legazpi lo tiene, Vallecas lo tiene. No sé, ¿cuántos centros hay en la castellana? Cusco, ¿entendéis? No son meros nodos, son puntos de referencia importantes. Cuatro caminos, no sé. ¿Cuál es el elemento de identidad topológica urbana? Otro principio importante es el de la movilidad permanente, el deambular, ¿no? Que vosotros decís, ¿no? Pero es una movilidad sin sentido, o quizás donde es muy difícil encontrar el sentido. No es la deriva de Walter Benjamin, ¿no? La deriva que produce felicidad, ¿no? Lo habéis leído en esos ensayos maravillosos sobre el paseante que tiene Walter Benjamin. No, no es eso. Es una deriva auténtica, confusa. ¿Vale? Otro principio es el de la instantaneidad. Es un uso momentáneo y de repente ya no son nada. Ocupamos el espacio porque es como la ocupación del espacio público en una manifestación, para que me entendáis. Otro principio es el del nomadismo, que es consecuencia del anterior. Vamos deambulando. A mí me atrae mucho la identidad del nómada, pero no sé si es la situación óptima de bienestar psicológico. Y el principio del uso intermitente de los espacios. Pasan cosas, pasan personas, pero como he dicho antes, no dejan huellas, ¿no? Unos compañeros estudiaron una vez que pasaban las escaleras de los espacios públicos, ¿no? Y es eso. Las escaleras son el prototipo de... De vez en cuando hay alguien que se sienta en las escaleras y la ocupa como en las escaleras de la Plaza de España de Roma, ¿no? Pero son muy pocas las escaleras que tienen esa función, ¿no? El resto de las escaleras son lugares que pasan sin dejar huella, por los que la gente pasa sin dejar huella. En definitiva, lo que ocurre es que es muy difícil patrimonializar efectivamente la ciudad contemporánea. No solo por la plástica, sino por su funcionamiento. O sea, si nosotros hacemos, permitir la metáfora, una gastroscopia de la ciudad, no vemos que haya un tumor, no que haya un gran problema. Lo que vemos es un problema de funcionalidad, como los que, si alguno ha tenido alguna vez problema digestivo, y le hacen prueba y dicen, no, si no le pasa nada, no tiene nada. Lo suyo es funcional, que te dice el médico. Ah, pues, ¿y esto cómo lo remedio? No, bueno, tómese esto, porque ahora llega la primavera y no le va bien el estómago y tal, pero, ¿qué me pasa? No, no, nada, es funcional. Pues la ciudad es un problema funcional. Hemos conseguido que esto no funcione, que se produzcan, si me permitís, la poco elegante expresión, o diarreas o estreñimientos en el funcionamiento social. Porque no somos capaces de generar un patrón de actividad significativa y simbólica. Bueno, vamos a pasar de esto. Los psicólogos han construido una línea de investigación, porque me pidieron que insistiera, sobre todo, en temas instrumentales, asentadas sobre tres conceptos, que a su vez se basan en tres obras, que algunas son de psicólogos y otras no. La primera obra importante en el estudio psicoambiental de los espacios urbanos es la obra de Kevin Lynch, que no voy a insistir en ella, y particularmente un concepto de Lynch, que es el concepto de elegibilidad. No sé si lo recordáis, ¿no? La elegibilidad es la cualidad, ahora lo vamos a ver, ¿no? En 1970, Stanley Milgram, que este sí era un psicólogo social, en mi opinión genial, publicó en la revista Science un artículo que tenía el título que veis ahí, La experiencia de vivir en las ciudades, ¿no? Donde acuñó un concepto muy importante, que es el concepto de sobrecarga estimular, que es lo contrario de la monotonía, que os comentaba antes, ¿no? Él lo llamaba overload, no sé, yo lo he traducido por sobrecarga, pero tampoco estoy muy seguro de que mi traducción sea la correcta, ¿no? Sobrecarga estimular. Y el tercer hinto importante es un libro que aparece a finales de los 70, que es de David Cantor, La psicología del lugar, que a lo mejor alguno... David Cantor es, yo creo que es el padre de la psicología ambiental europea, estuvo trabajando en la Universidad de Sarri, una universidad donde yo estuve de estancia, ahora trabaja en la Universidad de Liverpool, y creó una sociedad científica que se llama, en la cuya junta yo estuve, que es la sociedad, se llama IAPS, Asociación Internacional para el Estudio de la Gente y el Medio Físico, que fue una experiencia muy interesante para mí, porque era la primera sociedad científica formada, en un primer momento ahora se ha agregado más gente, por psicólogos y arquitectos, y se fundó a finales de los años 60, 1969. En España tuvo cierta trascendencia, un congreso que tuvo lugar en 1982, hace mucho tiempo, y luego otro que tuvo lugar en La Coruña, y hay una conferencia bianual que este año tiene lugar en Leipzig, y IAPS era, ahora ya se incorporaron otras temáticas, pero durante mucho tiempo era el lugar en el que debatían psicólogos y arquitectos, yo entré en esta sociedad hacia 1985, 86, y para mí fue apasionante como escenario de discusión y de producción científica. Ahora ya digo que se ha dispersado, porque los psicólogos se empiezan a preocupar mucho por lo que llamamos la psicología ambiental verde, la responsabilidad ecológica, las actitudes ambientales, la concienciación ambiental, y se mantiene esta especie de dualidad entre la psicología, de hecho la psicología ambiental al principio, cuando David Kander la fundó, uno de los primeros libros se llamaba Architectural Psychology, psicología de la arquitectura, luego ya se generalizó y utilizó la palabra environment, pero en un primer momento fue así. Bueno, se articula sobre estos tres hitos, que dando lugar a una especie de estructura triangular, en la cual la psicología de los espacios urbanos, se articula sobre el concepto de sobrecarga informativa, legibilidad y sentido del lugar. Podríamos describir estos lugares y acabar por segunda o tercera vez esta conferencia, dando lugar a una serie de líneas de investigación donde aparecen tópicos como los que tenéis aquí, desde calidad de vida, estrés urbano, recuperación psicológica, o mapas cognitivos, o identificación del lugar, o simbolismo urbano, seguridad, o el paradigma del sentido del lugar donde aparece identidad con el lugar, apego residencial, identidad urbana, dependencia del lugar, satisfacción residencial, etc. Hay muchos temas y hay muchos libros publicados y trabajos sobre estos temas. Yo os voy a contar, utilizando esta especie de tres patas de una mesa, tres investigaciones muy modestas realizadas o dirigidas por mí en la Universidad Autónoma de Madrid, utilizando fundamentalmente estos tres conceptos como punto de apoyo. La primera de ellas, bueno, es la sobrecarga informativa, esta es la definición literal que da Milgram, no leáis toda la transferencia, solo lo que está en rojo. La sobrecarga informativa es un fenómeno cognitivo, es un fenómeno que probablemente se esté empezando a pasar ya, cuando uno lleva mucho tiempo hablando y entonces ya no puedes procesar más. Entonces nos damos cuenta de algo que los psicólogos saben, pero de lo que todo el resto del mundo se olvida, y es que el ser humano tiene una capacidad de atención limitada. No puede prestar atención a todos los estímulos ambientales que le rodean, porque no es capaz de procesarlos todos. Eso es lo que quiero decir, cuando hay una gran profusión de estímulos informativos, se bloquea la capacidad atencional, le es solo el olor rojo, y el individuo pierde la capacidad de controlar los estímulos ambientales a los que quiere prestar atención y a los que no. Yo llevo hablando mucho tiempo y probablemente alguno de vosotros ya esté al borde de la desconexión. Pues bien, esta es la situación de sobrecarga informativa. A mí, la verdad, que me pasa con más frecuencia cuando llevo tres cuartos de hora en el corte inglés. La situación de sobrecarga informativa es cuando la demanda de atención de los estímulos externos satura tu propia capacidad atencional. ¿De acuerdo?